Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a presenciar, vamos a ver el encuentro entre Argentina-Bolivia, el último partido del grupo el líder del grupo, en este caso Argentina, contra el equipo que va más abajo en el grupo podría ser el equipo, el peor equipo, se podría llamar a Bolivia el peor equipo y la verdad que yo no me animo a decir el peor equipo, primero porque sabemos lo que pasó con Bolivia y segundo porque creo que es un equipo que si bien no le fue bien, pelea cada partido de hecho a Chile se le re complicó, no es fácil, no es fácil Bolivia creo creo que ningún equipo de la Copa América podemos decir, a este ya le ganamos a este ya le ganamos, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, espero que el Papu esté iluminado como el otro día, que el lío, haga lío y a pil de jugadores bolivianos y que sea un buen partido sobre todas las cosas, que sea un buen partido y nadie se lesione por el amor de Dios así que bueno, amigas, amigos, vamos a ver este encuentro gol, 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 qué golazo del Papu, por Dios, Dios, qué buen gol, qué golazo del Papu, Dios mira cómo está el Papu, está cargado con la selección mira qué buen pase, qué habitación, qué todo, la definición del Papu habla de la calidad la calidad viene en frasco chico, porque el lío es chiquito y el Papu es diminuto de primera la hizo bien el Papu, estoy con la remera rota porque trae suerte, loco, es cábala ya está, cábala ¿Penal? 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 Una parte para das Pazes, lo mejor la solución de la jugada era ... ah ah ... un toque y un prazo, después Papu aprovecha de ... Se cae, se tira hasta que se cae ... a ver si me ilusiona el loco y ... vamos, termina primer tiempo con tanto arriba ¡Gol! ¡Qué golazo, boludo! Este pide, le pega los penales como si fuera Messi. Por favor, no pidan el bar del Papu, porque no sé. ¡Gol! ¡Qué golazo, boludo! ¡Cómo no lo podés comer tranquilo ya! Normalmente, un golazo. Mirá. Alto pase, le metió el cumbia. ¡Oh! ¿A dónde? Adentro. ¿A dónde? Adentro. Mirá qué bien. Bueno, amigas, amigos, terminó el primer tiempo. Un dominio total de la Argentina. Parece que esto termina en una épica goleada, tipo revancha del 6 a 1 contra Bolivia. Me pone muy feliz, pero no hay que dar todo por sentado. Si bien estamos jugando contra el equipo más débil del grupo, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Contra Chile es un partidazo de Bolivia. Pero bueno, ya creo que es irremontable, este 3 a 0 es irremontable y seguramente tengamos algún que otro gol más de Argentina. Esperemos que nos regalen una buena alegría, una alegría completa con un show de goles. Vamos a ver cómo sigue el segundo tiempo. ¡No! ¡No! ¡Pero son una manga de paralíticos! ¡Qué mierda les pasa! ¡Miren el gol que le acaba de meter Bolivia, loco! ¿Cómo pueden ser así de pajero, boludo? ¡Qué pajero que son! ¡Todo arrancó con el saque de zurda del pelotudo de Armani! ¡Todo arrancó con ese boludo! ¡Con el arquero de ese boludo arrancó todo mal! ¡Ahí está tan lóna de defensa! ¡Qué pelotudos que son! ¡Mamita, mamita! ¡Bien argentinos son! ¡Bien argentinos la puta madre! ¡Pavos! No podían, ¿no? Mantener el arco en cero, ¿no? No podían, era demasiado pedir. Era todo tan feliz, tan alegría. Había tanta alegría había en el pueblo. Última media hora de juego de noche de Brasil. Otra vez. Al boludazo aquel. Que despeje, dale. A ver. Hasta Bolivia parecía entregado. Reaccionó. Bolivia no reaccionó. Fue la pelotuda argentina que se lo dio. ¡Vamos, loco, vamos, 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 loco, vamos! ¡Así, metamos más goles! ¡Más goles que meter! ¡Más! ¡Gol argentinos! ¡Así nos sacamos toda esta broma que tenemos! ¡Che, los goles! ¡Metan goles, 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 chicos! ¡Por favor! No quiero que metan un gol malo, boliviano. Un gol malo. No quiero que metan ninguno. Ninguno más. Nunca más. ¡Mete el pase fenomenal para Curia, Curia, Curia! ¡Ah! ¡Ay, la reputa! ¡Ay, la reconcha! ¡Dale! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Pero les pegan todos al arguero, boludo! ¿Qué estamos jugando? ¿A pegarle al arguero en vez de meter el gol? ¡Ay, la concha de la vaca! ¿Cómo puede ser que no metan esos goles, loco? ¿Por qué no los meten? Bueno, amigos, amigas, terminó el partido una goleada de Argentina. Algo que, algo que seamos sinceros, era algo predecible, pero vieron que cuando jugamos contra Bolivia hay un cierto miedo de ese 6 a 1. Pero bueno, la verdad fue un partidazo. Lástima ese gol estúpido que vino a opacar un trabajo brillante de Argentina. Está bien. Dirán, jugaron contra nadie. No, la verdad que Bolivia es un equipo que, loco, mete mucho huevo. Entonces, la verdad que haber ganado 4 a 1 es muy meritorio. Ese 1 es todo culpa, ¿sabemos de quién? De Armani. Porque, loco, ¿cómo vas a salir así? Se la regalaste. Y no fue la única vez. Lo regalaste varias veces y dejaste muy mal parada la defensa. La verdad, horrible. Horrible lo tuyo, Armani. Pero bueno, nada, este fue un partido donde te pusieron claramente para que no hayas ido al pedo hasta Brasil. Porque el Dibu la viene rompiendo y me gusta mucho más como arquero. Me da más confianza, más tranquilidad y demás. Pero bueno, más allá de eso, me gustó la combinación de Abuelo. Me gusta este Abuelo en la cancha. Me gusta mucho. Lástima, no metió su gol. Es una combinación Messi-Abuelo que me gusta. La quiero ver. En el Barcelona seguramente la vamos a ver. Va a estar muy buena esa combinación. Después Lampe. Lampe, el arquero boliviano que se atajó todo, la verdad. Y nada, hay que reconocerlo. Sacó unas impresionantes. Ahora, lo que yo no entendí muy bien es cuando están todos los de Argentina en el área y patean, y patean, y patean. Ay, cuando no entra me pongo loco, boludo, la puta madre. Hay que tener un plan B para esos casos cuando, no sé, y saber qué hacer, ¿no? Porque es como que noto que hay una desesperación. Desesperación increíble en el área y todos quieren meterlo y rebotan todo. Parece un pinball. Parece un pinball. Pim, 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 pim. Y no entra la pelota. Desesperación total. Pero bueno, nada, el partido estuvo bueno. Me gustó mucho. Estoy muy contento. Muy feliz con los goles de Messi. Con el gol del Papu Gómez. Estoy muy feliz. La verdad que, nada, estuvo bueno el partido, chicos. Estuvo entretenido. Así que, amigas, amigos, nos vemos en el próximo partido contra Ecuador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!